Estamos de regreso aquí a Mano Limpia, mil gracias por acompañarnos, ahora vamos a darle la bienvenida a las buenas noches a Eugenio Llanes, editor de cubanalisis.com. Bienvenido Eugenio, gracias. Un placer estar aquí. Por estar aquí con nosotros. También Octavio Pérez, coronel retirado del ejército de Estados Unidos. Y vamos a hablar de, el tema es el siguiente, oficiales del Minin han visitado instalaciones de una fuerza militar aquí en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Y vamos a entrar un poco, cuál es el objetivo, hay antecedentes de todo esto y qué interpretación se le da. Eugenio, comienzo contigo. ¿Qué base fue y cuál fue el objetivo de esa visita? El objetivo anunciado es coordinar la lucha contra el narcotráfico, contra las redes de narcotráfico. En la medida que se va dificultando el ingreso clandestino desde México para las drogas, los traficantes van buscando otras vías. Y, naturalmente, todos los países cercanos a Estados Unidos son interés de Estados Unidos para eso. Al gobierno de Cuba le interesa, en estos momentos, dar la impresión de que está actuando responsablemente, luchando contra el narcotráfico. ¿Por qué? Tiene una ley de inversión donde quiere atraer inversionistas. Tiene el turismo norteamericano que sigue creciendo cada vez más. Quiere aparentar, entonces, que funciona dentro de los marcos legales y todo esto. Ahora, hay una cosa en esto. Por cierto, no sé si me lo dijiste, ¿qué base fue exactamente la que visitaron? Ellos hicieron dos visitas. Una fue el día 21 a una base donde está una fuerza de tarea conjunta del sur. Y al día siguiente fue a la base de los Huatacostas en Cayo Hueso. Durmieron en un hotel en Cayo Hueso. No estuvieron alojados en ninguna instalación militar, ni mucho más. Hay una cosa que yo quería destacar. De aquí a 50 años va a haber tres instituciones, seguramente en Cuba, que van a estar ahí. El ejército, la policía y la iglesia católica. Entonces, que se pretenda hacer contactos y colaboración de este tipo, sobre todo cuando ya la tensión no es tan brutal como la que había hace 40 años, por ejemplo. Dentro de... Yo lo veo dentro de una cierta lógica de colaboración que hay que mantener. Ahora, te quería decir un momentico de la delegación. La delegación en la cabeza del jefe... Vamos ahora ahí, vamos ahora ahí. Octavio, tu reacción a esto. La invitación es hecha por el Comando Sur. Y además, hay un... Estaba yo leyendo información y lo tengo aquí específicamente. Dice, fue hecha por el Comando Sur quien sugirió que Cuba debe tomar decisiones con respecto a aliados como Rusia, China e Irán. ¿Cómo interpretas eso? Primero, el Comando Sur tiene la responsabilidad desde la costa de Jacksonville, donde está la sede de la cuarta flota, quinta flota, que es la cuarta flota, que es la flota del Caribe, que es una flota que es nueva, hasta Patagonia. Todo lo que ocurre de ahí para abajo es el Comando Sur. Obviamente, el Comando Sur está lidiando con el Joint Task Force de Calle Hueso y del narcotráfico, con otro tema que se habló fue la supuesta... Tenemos que entender esto, si no fuera con la ley de pies eco, pies mojados, esta migración de balceros sería una migración ilegal, en otras palabras. Entonces, es normal y es obvio que si va, hay un deshielo, que haya, como dice mi amigo, este tipo de coordinación, como la ha habido desde el año 1994 en la base de Guantánamo, cuando empezaron a sacar las minas y se pasaron la ubicación de todas estas minas, donde ha habido un fuego en esa área de militarizada y conjuntamente han combatido el fuego, donde por meses, esto es mensual, que también se usó ese tipo de negociación mensual para pasar cartas oficiales diplomáticas. O sea, es lógico, es normal, elevado a un nivel ahora más. ¿Por qué? Porque ha habido un incremento de 84%. Insisto, Octavio, lo mismo que te mencioné, te hablé de Rusia, de China y de Irán. ¿Se está tratando de que Cuba defina posiciones con Estados Unidos, con la región? Bueno, acuérdate muy bien que los chinos y los rusos han tenido puestos de observaciones electrónicas en Cuba. Y en estos últimos años, Putin ha dicho que ha vuelto, ha querido volver a traer la maría y ha traído barcos a visitar puertos cubanos. Ha volado aviones para rebastecerse. No solamente en Cuba, sino ha habido interés con Cuba y otros países también. Y otros países, Venezuela y otros en el Caribe. Entonces, estamos hablando de esto de tratar de fijar, ahora que vamos a negociar, ¿vas a permitir esto o no? Y si lo vas a permitir, ¿qué vas a hacer? Pero, como te hablé, el coronel que vino aquí es jefe de inmigración que está responsable por los canales de integridad. O sea, que es muy específico el cargo de este individuo, aunque él representa al gobierno cubano. Lo que te está diciendo es que por ahí se está tirando el tema de la inmigración ilegal y el gran volumen. Porque ahí es donde viene el narcotráfico, metido entre esa gente. Eugenio, estábamos hablando de la delegación. ¿Quiénes participaron? El coronel de la policía, que es jefe de investigación. Una cosa primera, la policía en Cuba no es como en Estados Unidos por ciudades. La policía en Cuba es nacional. O sea, el jefe de la policía de Matanza está subordinado al jefe de la policía nacional. Y entonces, los jefes de la policía en las ciudades de Matanza están subordinados al jefe provincial. La policía nacional revolucionaria en Cuba es la hermana menor de la seguridad del Estado. Son los que atienden básicamente lo que se podría considerar como delitos comunes. Aunque no están totalmente separadas. ¿Por qué? Porque cuando quieren a un disidente, a un opositor, echarlo a perder la vida, meterlo preso, entonces no lo van a acusar de disidente ni de opositor. Lo van a acusar de que le dé un garnatón a la mujer y eso es violencia doméstica. Ese tipo de cosas. Ahora, ese jefe de las investigaciones tiene entre sus órganos el famoso DTI, Departamento Técnico de Investigaciones, y el macabro Cien y Aldaú, que es la versión policiaca de Villamarista, que es la versión de la seguridad del Estado. La segunda persona que participa, que hace perfectamente juego con lo que está sucediendo, es un teniente coronel de la Dirección Nacional Antidroga, que se justifica perfectamente si es una conversación que tiene que ver con drogas. La tercera persona, que es la mujer, es una teniente coronel de tropas guardafronteras. Y ojo, tropas guardafronteras sí pertenece al órgano de la seguridad del Estado. Eso que le llaman Departamento de Seguridad del Estado incluye tropas guardafronteras, más inteligencia, contrainteligencia, una serie de instituciones. Entonces, la de seguridad del Estado de verdad era la de guardafronteras. Eso no quiere decir que nosotros, cuando llegaron a Cuba, todo el mundo tiene que ir a informar, posiblemente, al ministro del Interior directamente. O en el peor de los casos, al menos nivel, al jefe de Estado Mayor del Ministerio del Interior. O al viceministro primero, que es el jefe de la seguridad del Estado. En este momento, con Gondín, que aparece en estado delicado de salud, es Julio César Gandarilla, el contraminante, el que está como ministro del Interior y en funciones. Ahora, o sea, esto no es casual, esto no se limita solamente a esto que se habló, que se conversó, pero hay una cosa que sí, yo quiero dejar claro. Los espías no vienen en estas delegaciones. Ni ninguno de esos tres militares sacó una camarita oculta para fotografiar un buque. Cuando se habla de Gustavo Machín Gómez, ¿quién es Gustavo Machín Gómez? Gustavo Machín Gómez, el hijo de Gustavo Machín, Jópez de Beche, que era comandante del ejército rebelde, que murió en Bolivia junto con el Che. Él después estuvo aquí en la sesión de interés en Estados Unidos. Fue expulsado de Estados Unidos. Fue expulsado aquí cuando se expulsó un grupo de gente por espionaje. Actualmente él dirige lo que se llama el Centro Internacional de Prensa, que es la institución en Cuba que atiende al periodismo extranjero. Que además está a decirte que yo no sé a quién pertenece oficialmente, pero es una institución del aparato, la señora del Estado, absolutamente. Entonces es una gente de confianza, el padre es un mártir de la revolución, además hay distintos niveles de mártires en Cuba. Los que murieron con el Che son más mártires que otros, que murieron en otras condiciones. Algunos son más mártires que otros. Igual que la igualdad, hay algunos más iguales que otros, con estos pasos iguales. Gustavo Machín es el que interroga, por ejemplo, públicamente al sueco desmemoriado, que venía con Carromero en el carro. El de Carromero, sí. Que perdió la memoria. Es el que lo interroga. Y Gustavo Machín ha sido el segundo jefe de la delegación de Cuba cuando ha habido las conversaciones con Estados Unidos, donde presidía Roberta Jacobson por la parte de Estados Unidos y Josefina Vidal por la parte cubana. El segundo jefe era... Recuerdo haber conversado con Carromero, y Carromero que me mencionó precisamente eso, que ese señor era el que había entrevistado al sueco desmemoriado del que estabas hablando tú. Octavio. Bueno, lo curioso de todo esto es que lo fotografían en uniforme, porque muchas veces la gente viene en delegación vestida de ropa civil, pero estos vinieron en uniforme y llamó la atención cuando visitaron. Los primeros cuatro días ellos tuvieron la reunión en Miami, en el USICS, o sea, la agencia de información de los Estados Unidos, y después se trasladaron a la base. O sea, que no es que todo fue en la base. O sea, que ellos tuvieron reuniones en varios lugares. ¿A quién tenemos ahí en pantalla ahora? Este es el coronel, el jefe de la delegación. Ese es el jefe de la delegación. Entonces los encuentran uniformados. Eso fue lo que llamó la atención, empezó todo esto. Pero estas reuniones, esto fue en febrero, febrero 8 fue. No, abril. O abril. Se sabe ahora, y tanto La Habana como Washington han manejado esto con secretismo, ¿normalmente se maneja ese tipo de intercambio, ese tipo de reunión, no se informa? Yo diría que discretamente se maneja, pero no con secretismo. O sea, se sabe, los que están atentos a la cosa, que las reuniones en la base Guantanamo, o sea, dentro de la base o fuera de la base, en la brigada fronteriza, porque es un mes, los cubanos van a la base, y al mes siguiente los americanos van a la brigada fronteriza. Como el tema migratorio, que una vez en Estados Unidos, la otra vez... Se sabe que eso ocurre, aunque no se anuncia cada vez que sucede. Yo no sé aquí, por la parte cubana, si fue que pidió que no se informara. Es más, están pidiendo ahora que esto, este tipo de reuniones, se hagan alternadas. O sea, que vinieron ellos esta vez, y los americanos vayan, digamos, si va a ser mensual o cuando se convoque esto. Tengo que ir a la pausa, tengo que ir a la pausa, y al principio había preguntado si hay antecedentes de esto. Ustedes me hablaban de la base naval de Guantanamo, vamos a ver si hay otros episodios en el pasado. La pausa, volvemos.